Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Hoy vamos a hablar de un montón de cosas mientras vais a ver de fondo lo que he conseguido en la promoción de inicio de temporada Porque os voy a explicar, bueno, os voy a contar las novedades y las noticias que ha ido diciendo a lo largo de la semana Brian en este día de domingo Y así iréis viendo pues los élites que he conseguido, los jugadores héroes, eran, se llamaban héroes del tip-off, me parece que se llamaban Y a ver si he conseguido a Will Chamberlain, a Isa y a Thomas, a los dos, ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo mientras yo os voy contando Las novedades que tenemos y los problemas que hay entre comillas Vamos a empezar por las novedades jugosillas y es que se están acercando ya más lo que hemos contado de las alineaciones De las tres alineaciones están ya bastante cerca a salir y vamos a ver cómo es que salen las campañas Yo estoy muy pendiente de las campañas que van a salir porque yo espero, bajo mi punto de vista, como ya lo he comentado varias veces Que sea una campaña en la que te obliguen a tener una alineación de ese determinado icono, o sea, vamos a llamarle icono Pero bueno, defensivo o tirador o equilibrado e ir subiendo a lo largo del año la alineación de nivel para conseguir una carta bastante tocha Yo preferiría que fuera una carta bastante tocha, de 90, 95 de media y así conseguirla pues dentro de unos meses y estar ahí jugando Y tener opción a jugar y conseguir muchas cosas en esa campaña Más o menos como las de FIFA que eran de 90 de media, pero cartas que sean de una media y que se puedan subir de nivel Porque si no, o sea, vamos a conseguir una carta de 88 que cuando la consigamos vamos a tener cartas de 95 Como pasa con James Harden que es una carta de 83 de media que son cosas que no se entienden O sea, porque hay una carta de James Harden de 83 de media que han tardado tres meses casi en sacarla Porque el juego empezó en septiembre, estamos ya casi en noviembre, dos meses en sacarla Y ahora mismo ya hay cartas, está la de Clay Thompson, está la de la 3 de Spreewell O sea, hay un montón de cartas que ya superan a esa de James Harden Entonces no sé, no le veo mucho el sentido a hacerlo así A no ser que sigan sacando más cosas y ese Harden de 83 se pueda subir de nivel Que aún no lo han dicho o aún no lo sabemos Así, de pronto, no sabemos mucho más Luego, tenemos la primera de las grandes novedades Y es que van a salir las leyendas Que se echan en falta En el primer NBA lo tuvimos En el segundo NBA Live lo tuvimos Y en el tercero vuelven las leyendas Supongo que serán eventos semanales también La cosa es de saber cómo serán esos eventos En el primer año, como sabéis, necesitábamos 15 trofeos Elite Para la gente que no haya jugado, necesitábamos 15 trofeos Elite Y luego eran el número del jugador Con el equipo y la camiseta del jugador Con el número Entonces Perdón, y la camiseta del jugador Eso en el primer año Era bastante chunguillo conseguir las camisetas Y teníamos también un trofeo platino Si no me equivoco, algo así era Que te lo daban uno cada vez que hacías varias cosas Entonces era bastante difícil Conseguir lo que era la camiseta El número y el equipo Porque costaba mucho Entonces, bueno, pues ahí estaba la chicha Salieron, si no me equivoco Salieron leyendas hasta los 90 y poco de valoración Y el año pasado En NBA Live Mobile volvieron a salir las leyendas Pero cambiando el formato Esta vez lo que pedían era 4 jugadores O sea, por ejemplo Dwight Howard Pues eran 4 cartas de él Desde 80 de media Hasta pues una media de 88 Más o menos De 4 momentos de su carrera O sea, como cartas retro Y la verdad es que Eran más asequibles de conseguir Porque solo necesitábamos esas 4 cartas Y luego mayores creo que necesitábamos Otros 3 jugadores más Cualesquiera Algo así No me acuerdo bien ahora mismo la verdad Pero bueno ¿Cómo será este año? Este evento La verdad a mí me causa O sea, bastante desconocimiento Porque la verdad es que me gustaría mucho Conocer o saber Cómo va a ser ese evento Y sobre todo cuándo lo van a sacar Yo creo que está cercano La promoción de Halloween Le quedarán unos Una semana más o menos Yo creo que hasta que sea el día de Halloween Y luego el día 2 de noviembre O así Se acabará Supongo Pero tendremos ahí Tenemos más cosillas para salir Que están sacando información A lo loco O sea, de todo lo que va a salir Pero al mismo tiempo Tenemos esas grandes Cosas negativas Que es lo que vamos a tratar luego al final Que querría tratarlo En un vídeo solo Pero creo que lo vamos a meter aquí Para no dejar esto ya aparcado aquí Y a ver qué opináis vosotros También tenemos otra novedad Que son los jugadores Impact Que le han llamado así Que parece ser que sustituyen al equipo de la semana Creo que este ya debería estar implementado Porque la temporada ya empezado Pero vamos a ver cómo es O sea, el año pasado Lo sacaron allí al principio Y fue un desastre Por completo lo que hicieron Vamos a ver si este año Lo hacen algo más asequible Como el primer año Es que la verdad Estamos Las comparativas son odiosas Pero estamos comparando todo Al primer año Porque la verdad de momento Es el mejor juego Hasta la fecha De NBA Live Mobile Y no por la casa de monedas Sino por todo lo que habían hecho O sea, eran cosas que estaban bien hechas Quitando los jugadores Impact Aquellos que había allí Aquel año Esperemos que estas cartas Impact No sean iguales que aquellas Pero han dicho Que van a sustituir A lo que es el equipo de la semana Y también vamos a ver Cómo lo implementan Yo supongo que pondrán Un equipo de la semana Con un máster Todos los meses Todas las semanas Y luego el máster al final La cosa es cómo desbloquear Esa carta Porque el año pasado O sea, lo hicieron por hacer Porque no tenía sentido ninguno Metían jugadores Leyenda En el conjunto este Impact Entonces, bueno No lo sé, la verdad Cómo será Pero también ahí lo tenemos Y la novedad más importante Si cabe Es que el día 29 Es decir, mañana lunes Van a mejorar Supuestamente Van a mejorar La casa de subastas Cómo van a mejorar La casa de subastas No tengo ni puta idea De cómo van a hacerlo Lo que sí es cierto Es que le hace falta Que la mejoren Sí o sí Lo que no es normal Es que Las promociones todas Nada más empezarlas Las cartas todas Se devalúan un montón Y los élites Y no se vende Absolutamente nada O sea Todas las cartas Y se puede comprobar Si encuentro la foto Todas las cartas Que están fuera De un rango de precio Están O sea No aparecen en el mercado Yo comprendo Que A quiera tener Capado Lo que es el mercado De monedas De las casas De estas De las páginas De monedas Directamente Pero comprendo También Que si quieren Tener el mercado El mercado Es un punto vital Para el juego Si no está el mercado Y las promociones Que hacéis No O sea La gente Nadie puede vender Las cosas Nadie puede hacer nada Al final la gente Se acaba cansando Y acaba dejando El juego Entonces Bajo mi punto de vista A ver Vamos a ver Mañana Analizaremos bien Cómo va el mercado Y probablemente Martes Martes O jueves Porque el miércoles No podré subir Martes O jueves Veremos a ver Cómo funciona La casa de subastas O sea Iremos probando A ver si se puede hacer tradeos Porque a día de hoy Tampoco se puede hacer tradeos Y creo que ese es el gran Agujero negro Y por eso se llamará así el vídeo El gran agujero negro De NBA Life Mobile NBA Life Mobile Es un juego Que todo gira En torno al mercado La gente Tradea Para conseguir monedas Y consigue monedas Para mejorar cartas Y mejora las cartas Para mejorar su plantilla Y poder progresar Porque si tienes una mierda De plantilla No puedes jugar Prácticamente En el modo Desafío Y la gente Te va a Dar por el culo Por todos lados Entonces Bajo mi punto de vista Y no sé por qué La verdad O sea Si yo consigo una carta De 82 de media Y quiero venderla O sea ¿Por qué en el mercado No se vende? O sea Me parece muy raro Que en todas las casas O sea Por ejemplo Yo tengo una carta De 82 de media La que sea La que estáis viendo Por ahí abajo Un Wiggins De 82 de media Si yo quiero vender Esa carta En 200.000 monedas Pero en realidad Su precio de mercado Es 350.000 O sea Ahí va a haber una persona Que va a conseguir Esa carta Por 200.000 Y la va a vender Por 275 Y le gana pasta Y hay otra persona Que la va a vender Por 325 Y le saca pasta igual O sea No sé por qué No dejan a la gente O sea Y me pongo yo mi ejemplo Cuando vendo las cartas O sea Cuando haces snipe Que compras las cartas A 4.500 En vez de venderlas A 10.000 O 12.000 Que es su precio real Yo las quiero vender Más rápido Por lo que sea Porque quiero conseguir Cualquier cosa Entonces las prefiero vender Por 9.000 Pues ¿Qué problema hay En que yo quiera vender Esa carta en 9.000 monedas? En vez de en 12.000 Que es su precio real Es mi problema Y es yo el que dejo De ganar 3.000 monedas Pero es que a mi me vale El ganar 3.500 En vez de 6.000 Y esperar 8 horas A que se me venda la carta Prefiero venderla A las 2 horas O a los 10 minutos Y seguir tradeando Y tradeando Y tradeando Y tradeando Hasta llegar a la masa De pasta Al volumen de dinero Que yo quiero El problema que pasa ahora Es que La promoción de Halloween Si Está bien Se pueden conseguir cosas No digo que no se pueda conseguir A Leonard Ni a la Trey Sprewell Probablemente yo consiga Si no a los dos A uno de los dos A Anthony Davis Es más complicado Pero Si yo por ejemplo Las cartas de Halloween Estuvieran a 8.000 Yo puedo tradear con ellas Yo las vendo a 5.000 Y las compro O sea Perdón Las vendo a 8.000 Y las compro por 5.000 Que las podría ver Haciendo Snipe Y era lo que estaba haciendo En la promoción De Thomas Que veis por ahí abajo Hasta que empezaron A devaluar las cartas Muchísimo Y al final Fue imposible Hacer nada A mayores de todo esto Están los conjuntos En los que necesitamos Monedas Para comprar Las mierdas De los coleccionables Que bien Bien sea Que valen 5.000 O valen 10.000 En la promoción Del tip of O valen Lo que valgan O sea Esos coleccionables No están ahí O sea Están ahí Para nada O sea No valen para nada Ponga una promoción En la que necesites O sea Si la gente Tiene pocas monedas Y le estás metiendo Conjuntos En los que Necesitan Monedas Para conseguir Las cartas O sea La gente va a quedar Sin pasta Entonces Vamos a ver Cómo lo solucionan A mí no me gusta nada Que no se venda Absolutamente nada Porque yo os digo Yo tengo cartas de 82 Que yo quiero venderlas Que no las quiero Para nada Y bien me vale En vez de venderlas A 350.000 A 200 25.000 O 300.000 Porque eso Sí que me vale Para el objetivo Que tengo Y a día de hoy Si me dejaran Vender todas las cartas Que tengo Probablemente Llegaría muy fácil A Anthony Davis Pero si no quieres Que la gente llegue fácil A Anthony Davis Pon una promoción En la que Solo jugando Consigas las cosas Y cierra Lo que es el mercado Di Mira Vamos a cerrar el mercado Pero a partir de ahora Vamos a conseguir Las cosas jugando Y como en FIFA O sea en FIFA Apenas existían mercados Tú solo ibas a comprar cosas Cuando necesitabas un jugador O alguna movida Pero La gente Vende las cosas O sea Tú pones Cartas baratas Y la gente las vende Y no tienen el mercado Y o sea Y hay mercado de monedas Pero Es menos Porque tienen otro sistema O no sé como coño lo tienen Pero aquí en NBA No sé que coño hacen Que no se vende Absolutamente nada Y esperemos Que a partir de mañana 29 de octubre Y vamos a analizarlo Eso Cambie Espero que os haya gustado el vídeo También las reacciones ahí De lo que voy consiguiendo Chavales No os olvidéis Suscribir al canal Y nos vemos Con más novedades Con un pack opening Que hay pendiente Por cierto De cosillas Y pues mañana Pasado El martes No lo sé Nos vemos Adiós O Gracias.